Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. Serpenos, una distribución GNU Linux que promete. Vamos a ver por qué. Vamos a estar analizando un poquitico sobre esta distro, que es una distro independiente, un proyecto nuevo, pero que parece que puede abrirse paso dentro de la comunidad y dentro del ecosistema GNU Linux. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, digo Library, pero en realidad les dejo el enlace a Odyssey. También el enlace al blog Libreby.net. Pues Serpenos, un sistema operativo o una distribución GNU Linux, aunque dice que es Linux, en realidad usa el User Base o el User LAN de GNU, por lo tanto el nombre correcto sería GNU Linux, una distribución independiente, pero que tiene un enfoque diferente a las distribuciones que conocemos. En primer lugar, aquí he señalado las cosas que me interesan remarcar y en primer lugar, USA tiene un uso intensivo de RUSS. Por lo tanto, la mayoría de las herramientas desarrolladas por el equipo que conforman este proyecto, pues al parecer usan RUSS como su primer lenguaje de programación. Aquí podemos ver las características de esta distro. Me llama la atención esta característica. Me llama mucho la atención esta característica. ¿Por qué? Porque quiere decir que son actualizaciones atómicas. Esto de actualizaciones atómicas ya lo implementan otras distros, las llamadas distros inmutable, donde usted no puede escribir en el directorio RAIS, pero esto es otro tema de las distros inmutable. Aquí lo interesante es que esta distro no es inmutable, pero las actualizaciones son atómicas. Atómicas quiere decir que usted puede ir a una actualización anterior. ¿Por qué? Porque todo es atómico, es un conjunto. Si va, puede ir a un estado anterior. Y lo interesante aquí es que estas actualizaciones, cuando actualizas el sistema operativo no necesitas reiniciar. Offline rollback to order install o install. Es decir que puedes ir siempre, está relacionado con la primera característica de actualizaciones atómicas. Por lo tanto, puedes hacer un rollback a una actualización, a una instalación anterior. Esto de offline me parece que se refiere a que tú tienes que hacer primero el rollback y después, por supuesto, reiniciar para coger esa actualización o para ir a ese estado anterior. Otra de las características interesantes que es no depende del sistema de archivo. Por lo tanto, según entiendo aquí, puedes trabajar con, tanto como con XFS, extend 4, VTR File System, en fin, parece que soporta más de un sistema de fichero. Bueno, se mantiene lo que es los paquetes. Dice que son Composable. La traducción exacta ahora mismo no la tengo. Composable quiere decir como que se pueden componer algo así. O sea, que la distro la puedes la puedes construir a partir de los paquetes, no necesariamente a partir de los contenedores o registros de contenedores, algo así. Como que más bien depende de los paquetes. Sigue ese enfoque tradicional. O sea, sigue el enfoque tradicional de una distro manejada o actualizada a través de un repositorio de paquetes y no precisamente a través de contenedores. Como lo suelen hacer las distros inmutables, donde van a tener contenedores, aplicaciones contenedorizadas. Pero aquí es otra filosofía. Lo interesante, digo, hasta aquí hay dos cosas interesantes. La primera son que las actualizaciones son atómicas pero no necesitas reiniciar para para obtener esas actualizaciones a diferencia de las distros inmutables donde sí es necesario reiniciar para coger esas actualizaciones. Eso es lo primero y eso es una diferencia que hay que tener en cuenta. No está claro si este estas actualizaciones también se refieren al kernel o sea actualizo mi kernel y no tengo que reiniciar para pues tener esa nueva versión del kernel cargada en memoria. Esto es importante anotarlo hacerlo notar y lo segundo es que a diferencia también de las distros inmutables pues no usa contenedores sino usa el sistema tradicional de paquetes. es compatible con la tabla de particiones o tabla de particiones ESP o XLDR en resumidas cuenta qué quiere decir esto que si su computadora su motherboard es BIOS no intente no intente usar esta distro porque no es compatible solo es compatible para las motherboard UEFI o EFI ¿Por qué? Porque el sistema de inicialización o el sistema de particionado es compatible con estas dos tecnologías que significan que las particiones deben ser GPT las particiones no la tabla de particiones para ser riguroso en los términos dice que no no depende de particiones AEB ORSTREET o overlay file system y que no sufre de esas limitaciones y problemas de rendimiento esto se refiere fundamentalmente a las distros inmutables interesante este punto que dice que puedes resetear puedes resetear el directorio etc y el directorio bar a hacer un factory reset es decir a como bien inicialmente ese directorio que los paquetes deben funcionar cuando se instala esto no es así voy a explicar más adelante voy a explicar por qué y entonces bueno que no es así porque realmente la distro está en un estado alfa también lo vamos a ver más adelante bueno aquí lo dice está en un estado pre alfa incluso está en un estado pre alfa por lo tanto no está en ningún estado alfa puede encontrar muchos errores puede encontrar problemas durante la ejecución de esta distro durante las pruebas que haga con esta distro bueno usa tecnología moderna va a usar lo que es la colección de compiladores LLVM va a usar sudo RUS o sea el sudo pero desarrollado implementado en RUS usa Wayland y para lo que es la capa de transporte segura usa RUS TLS tiene una preferencia por todo lo que ha sido desarrollado en RUS entonces nosotros que estamos haciendo una serie de RUS para Junior vamos viendo ya hemos comentado aquí en el canal lo hemos analizado lo hemos hablado también cada vez que hay un proyecto que usa RUS lo hacemos notar para pues hacer énfasis en que este lenguaje de programación cada vez se está haciendo más popular bueno a este punto realmente no no lo entiendo muy bien a qué se refiere HADET SPERTS SPERTS o SPERTS no sé bueno bien y mucho más aquí puedes tratar vamos a ver ahorita yo me descargué me descargué el ISO me descargué el ISO lo vamos a ver pues como lo comentábamos es una distribución que además su objetivo su target viene siendo como su objetivo no es el objetivo específicamente sino es la audiencia la audiencia el público vamos a decir al cual está dirigido es a los desarrolladores y que puedes usar Genome o Cosme de esto los escritorios Genome o Cosme aquí vemos una captura de pantalla de esta distro vemos una captura de pantalla de esta distro ahorita vamos a ver en una máquina virtual y entonces bueno ya lo comentábamos que es una distro independiente donde se supone que las actualizaciones no van a provocar roturas en tu distro no van a ser traumáticas no van a provocar que tu distro quede en un estado inestable ojo que esta característica es implementada por otras distros por ejemplo yo nunca he tenido la experiencia de que luego de una actualización Debian se queda en un estado broken no por lo general Debian funciona cuando usted hace una actualización Debian funciona no va a romperse y y bueno señalo aquí en rojo lo de que tiene varios mecanismos de recuperación entre esto el rollback que comentaba anteriormente y lo pongo en rojo realmente por el offline rollbacks y esto yo estoy seguro que está relacionado con que cuando tú haces un rollback tienes que reiniciar el offline no puede ser que tú haces un rollback y ya sino que hiciste un rollback y debes reiniciar pero a diferencia de lo que son las actualizaciones que si son en caliente y esto es una característica que hace a esta distro diferente de otras distros herramientas MOS el administrador de paquetes sumamente rápido que está desarrollando en RUS lo vamos a ver ahorita transacciones atómicas realmente veloz y carga muy pero que muy rápido inicia muy muy rápido y aquí podemos ver algunas de las tecnologías que usa MOS también aquí vemos estas tecnologías tecnologías de algoritmos de compresión algoritmos de de encriptado como es este caso de Blade y bueno les decía la preferencia por RUS y también tiene una forma de tú crear tus propios paquetes o crear los paquetes a partir de un YML que se llama stone.yml y se construyen los paquetes o se construye un paquete a partir de ese YML vamos a lavado vamos a lavado acá y vemos que los objetivos de esta de esta distro bueno aquí dice que es una distribución pionera que se enfoca en lo que son las tecnologías recientes y lograr un máximo rendimiento y un flujo de trabajo de idóneo para los desarrolladores un flujo de trabajo fluido para los desarrolladores permitiendo que las cosas tener las cosas hechas sin reduciendo lo que es la fricción de los usuarios a la contribución algo así asegurando la mejor experiencia bueno dentro del objetivo tener el control de tu computadora software libre filosofía del software libre este que está aquí a sacarle el máximo rendimiento a tu hardware hardware moderno no puedes usar esta distro o tratar de usarla en una computadora antigua ese no es el objetivo de esta distro disfrutar una experiencia confiable mejorar la experiencia detrás de escena detrás de bastidores desarrollo y desarrollar y contribuir de una manera fácil y eficiente ser parte de una comunidad vibrante algo así y bueno divertirse mientras interactúas con otros usuarios y contribuidores bueno esta es la distro los objetivos de la distro que están detallados yo no he encontrado bueno aquí yo no he encontrado un enlace a la documentación aquí directamente pero si bueno aquí tenemos los enlaces en github en postodon mastodon aquí tenemos otros matrix el foro aquí si vamos al foro creo que es la fuente fundamental de documentación aquí también porque si vamos aquí a este enlace de la documentación realmente yo creo que está vacío está prácticamente vacío no hay nada entonces como es una distro joven una distro que no se puede usar en producción todavía pero que sí creo que sirve para experimentar un poco con esta distro con esta filosofía va a encontrar muchos errores casi seguro va a encontrar muchos errores y aquí en el canal nos gusta traer aquellos proyectos que son interesantes incluso cuando no tengan una utilidad práctica pero si tienen una utilidad académica tienen una importancia desde el punto de vista de investigación tecnología filosofía conceptos por eso decidimos traerla aquí al canal bueno bien seguimos por acá aquí les comentaba que esta es la fuente principal de documentación que existe hoy en día para esta distro y pues nos vamos a descargar nos vamos aquí al Don Loa y puede descargarse este ISO o puede descargarse pues este disco también yo me lo descargué pesa bastante bastante grande luego me tuve que convertir ese lo descompacte y luego tuve que convertirme convertir el disco duro virtual que viene en .img lo tuve que convertir a .wdi que es el formato de VirtualBox para tener entonces la máquina virtual ahora vamos vamos a las máquinas virtuales me descargué como les decía este ISO y me descargué este disco que está aquí y entonces bueno realmente me descargué la del 2023 pero hay una más reciente que es la de el 2024 interesante este detalle en cambio aquí si me descargué el ISO del 2023 me llama la atención esto que solo está disponible el ISO del 2020 bueno no este que está aquí bueno si me descargué este ISO que es del 2024 pues es el pre-alpha realmente me descargué ese ISO y en el caso del disco de la máquina virtual si me descargué la del 2023 no la del 2024 pues vamos allá vamos acá y yo tengo dos máquinas virtuales acá una que es CLI que corresponde al disco virtual como tal que les decía que estaba en formato .img luego lo convertí a VirtualBox para cargarlo aquí y me descargué el ISO que es pre-alpha vamos a ver aquí porque lo que quiero es mostrar storage aquí está este como pueden ver aquí está que es del 2024 y aquí yo quiero ver en esta parte también quiero ver el storage y lo que quiero ver es este disco igual como pueden ver aquí está en ISO Prototype Disp VDI que lo que hice fue convertir el punto .img a VDI bueno me voy a lanzar la versión de Genome y aquí vamos a ver que carga muy pero que muy rápido pero que en cambio en cambio en cambio vamos a tener errores es muy inestable por lo menos en VirtualBox ojo si quiere probarla en VirtualBox debe activar aquí para las dos versiones la característica de ModernWare F no pruebe una ModernWare que sea BIOS no le va a arrancar el sistema operativo aquí está y podemos ver que este es un Genome pero incluso tiene muchos errores como pueden ver tiene muchos errores vamos a ver cuáles son los errores fundamentalmente aquí hay errores vemos cómo se va la ventana se pierden vemos que aquí incluye Set el editor Set incluye Firefox tiene muy pocas aplicaciones por ejemplo el administrador de fichero desaparece también es una distro que está en su estado pre-alpha lo están diciendo por lo tanto hay muchos errores de que no funcione bien si lanzo la terminal acá puedo ejecutar algunos comandos pero por ejemplo si lanzo lo que es el instalador dice que primero tengo que particionar el disco duro tendría que particionarlo pero en fin lanzando ese instalador lo pueden probar luego a mí me dio error y no es que me dio error el instalador sino que de un momento a otro salió de la instalación incluso lo podemos tratar de probar a ver qué pasa y esta versión vamos a decir acá esta versión ya como pueden ver se fue se fue el instalador este es otro de los errores no sé si es porque es una máquina virtual pero creo que no creo que está más bien relacionado con errores típicos de esta de este de esta versión pre-alpha quería buscar acá quería buscar aquí la versión de pero no me deja como pudieron ver se desaparece lo que es la ventana se desaparece muy pero que muy rápido es una máquina virtual con 6 GB by de RAM 8 los 8 micros que tengo en el CPU se los di a la máquina virtual también por eso funciona bastante rápido pero está en este momento está llena de errores por lo menos en la máquina virtual y tengo la otra versión aquí es la versión del disco duro virtual que si es más estable y quería acá quería solamente conectarme y el nombre ese de snackbox snackbox es un poquito no sé qué significa a mí pero les digo que he configurado acá un servidor ssh me dio un poquito de trabajo por eso les decía ya que cuando instalaba el paquete no funciona no funcionaba tuve que hacer mis cosas buscar un poquito de documentación para levantar el servidor ssh usa systemd lo podemos ver bueno no quiero hacerlo desde aquí desde el dentro de la máquina virtual ¿por qué? porque me han dicho que cuando se conectan desde un celular al video a youtube para ver el video pues fundamentalmente aquí dentro de la máquina virtual no se ve la tipografía entonces yo he buscado una alternativa aquí voy a abrir acá y voy a abrir aquí tengo esta combinación y me voy a conectar a esa máquina virtual que la IP es 192 168 128 28 acá les decía que ya estoy conectado como pueden ver aquí pues vamos a ir ejecutando ahora aquí no acá no acá vamos a ir ejecutando los comandos aquí directamente en la máquina virtual los podía ejecutar allá también los podía ejecutar allá para que se vea también aquí en fin quería decir bueno en fin lo que quiero decir es que lo puedo ejecutar aquí porque realmente estoy conectado al realmente debo ejecutarlo porque si lo ejecuto aquí directamente desde la máquina virtual pues no no se va a hacer el acá no va a estar el como tal no se va a ver como los comandos que tipeo aquí porque esto lo que está haciendo es como un mirroring de esta de esta conexión que está aquí o de esta terminal que está bueno si tengo que hacerlo entonces desde acá ya pero para que vean es igual voy a ejecutar los dos comandos aquí y pueden ver que el comando digo la información me dice que es serpngos versión 0.1 y si usa systemd usa systemd déjame quitar esto desde el top usa systemd y lo podemos ver aquí systemcontrol status status ssh d y se está ejecutando perfectamente bueno se está ejecutando perfectamente acá tenemos el servidor de ssh ejecutándose si le interesa saber cómo echar a andar a este servidor ssh en en esta distro bueno me lo deja en los comentarios para dejarle los comandos que ejecuté para poner poderlo echar a andar bueno en sí y pues echar a andar a este servidor ssh y no me ha dado problema parece que es más estable y entonces lo que quería mostrarle es el administrador de paquete mos que lo dice que es está desarrollado en rus que es sumamente rápido y por ejemplo acá podemos listar todos los paquetes no quiero entrar en detalle porque no es el objetivo entrar en detalles de de este administrador de paquetes pero lo que sí quería hacer es que por supuesto ya yo usando este administrador de paquete instalé open ssh server el servidor ssh y simplemente lo que quería hacer era instalar un paquete en este caso git está disponible dentro del repositorio y ver cómo nos va le digo que sí y aquí comienza como tal el proceso de instalación aunque aquí no se ve aquí no se ve claro porque me está poniendo la última línea tendría que poner más grande esa ventana para y esto es un problema que si me enfrento porque acá está pero incluso solo se ve la última parte pero bueno espero que aquí se vea si se ve cómo crea transacciones acá y no está claro dónde se escriben esas transacciones pero sería cuestión de buscar un poquitico más sobre todo en el foro porque no hay mucha documentación sobre esta distro porque es una distro presente si tiene un enfoque interesante y estos proyectos que surgen así siempre son una excelente oportunidad de involucrarte en el proyecto quizás contribuir de alguna manera documentación ejemplos tutoriales pasos guía y si tienes experiencia pues involucrarte en el desarrollo de la distro espero que por lo menos les sea interesante este proyecto y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres que nos vemos